Un militar fallecido y al menos dos más lesionados tras emboscada en China Nuevo León Pedro Arce dijo que se pasó el parte inicial por parte de la Sedena de que fue un ataque directo contra elementos de las fuerzas armadas del ejército y desgraciadamente hay un elemento del ejército fallecido y dos más lesionados ya está el personal de la Fiscalía, Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones recabando los indicios lo que tenemos hasta el momento asegurado es un vehículo reconocido como Monstro que utilizan los agresores así como una arma larga fue a primera hora de la madrugada entre 2 y 3 de la mañana fue el reporte que nos dieron inicialmente se informó que la agresión entre la célula delictiva y elementos del ejército había sido en el municipio de Dr. Cos por lo que se aclaró después que el hecho fue en China Nuevo León